Son como el mar Como el azul del cielo y como el sol Son el color De un clavel que empieza a despertar Son como el mar Que las estrellas dan anochecer Olé y olé Los ojos de la española Que yo amé Los ojos de la española 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 Yo nunca vi Ni en el arco iris Su color Son Algo más Que las estrellas dan anochecer Los ojos de la española Que yo amé Los ojos de la española Los ojos de la española Que nunca vi Olvidaré ¡Olé!